...de hacer la oración por la ofrenda. Everybody by your head. Señor Padre, damos la gracia, Señor, por estar aquí hoy en tu presencia, Señor. Señor, yo vengo delante de tu presencia a pedirte, Señor, que esta ofrenda sea de bendición a la iglesia, Señor. Que tú bendiga a los hermanos que puedan dar por igual a los que no puedan, Señor. Que tú sigas bendiciendo a esta iglesia, Señor, que nos siga uniendo. Señor, que tú nos des un avivamiento especial. Sí, Señor. Siguiente de la iglesia, Padre, un movimiento diferente, Señor. Sigue llenándonos, sigue tocando, Señor, que no nos demos en el asiento. Sentimos el poder tuyo que nos haga mover, Señor. Porque el alma te alaba, Señor. Amén. Gracias. Gracias, te da. Gracias. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí, libre soy. Ahora sí, salva soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí, libre soy. Ahora sí, salva soy.